Comencemos con una fantástica novedad sobre Leo Messi. Según diversos informes en las plataformas digitales, la gerencia del Enter Miami liderada por David Beckham ya ha consultado al Benfica sobre la situación contractual del famoso Fideo. Si este plan avanza, Messi podría encontrarse acompañado por uno de sus más destacados aliados de la albiceleste en la búsqueda del trofeo de la reciente Copa Mundial. El canal argentino de deportes Tagsports reveló que el Enter Miami ya ha entablado conversaciones con el futbolista Ángel Di María y el Benfica, así como con su agente. Aunque aún no se ha presentado una oferta oficial por el argentino, Beckham y Jorge Mas ya están moviendo las piezas del tablero para proporcionarle más recursos a la pulga. Di María se despedirá de la selección argentina tras su victoria en el pasado Mundial de Qatar, marcando así el cierre de una brillante etapa que siempre contó con Leo Messi como su gran amigo y compañero en el campo de juego. En sus propias palabras, Di María expresó, la Copa América será mi última oportunidad de vestir la camiseta argentina. Con gran dolor y un nudo en la garganta, me despido de lo más hermoso que he experimentado en mi carrera, vestirla, sudarla y sentirme orgulloso de ella, compartió en Instagram en noviembre pasado. Ahora, pasamos a discutir sobre Leo Messi, pero esta vez abordando una desafortunada noticia para la pulga. La constante comparación entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo sigue siendo tema de conversación en los círculos deportivos y mediáticos. Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito, ofreció su opinión al respecto durante un debate sobre quién es el jugador más completo de la historia. Estas fueron sus palabras, Cristiano Ronaldo es el número uno. Es bueno en todo pero no excelente en nada, declaró. Tras este comentario, varios de sus colegas hicieron bromas. Este programa se va a alargar demasiado, comentaron algunos. Este tuit rápidamente superó los 300 CRT en las redes sociales, generando críticas hacia la afirmación de Edu Aguirre. Muchos usuarios no pudieron creer que afirmara que Ronaldo es el mejor. Comentarios como son amigos, no hay más y este señor no tiene credibilidad inundaron las plataformas. La rivalidad histórica entre Messi y Cristiano siempre fue un tema candente en el campo de juego y los números fueron el centro de atención. Siguiendo con la crítica a Leo Messi que se ha vuelto viral en las redes sociales. Durante el partido de los Miami Heat al que asistió Messi, una cámara lo siguió de cerca en todo momento. Más allá de la compañía especial de su esposa e hijos, junto a su amigo Luis Suárez, el atuendo que lució la pulga acaparó todas las miradas. Hay un dicho popular que afirma que mezclar Jan con Jan está mal visto, pero eso no pareció importarle en absoluto al 10, quien optó por vestir una chaqueta y pantalón de denim del mismo tono, luciéndolo con gran estilo. Los conocedores de moda y seguidores de Lionel notaron que la chaqueta que cubría su torso y espalda era de la reconocida marca Prada. El modelo, una chaqueta vaquera Blowson, tiene un valor de 2 millones de pesos y se describe como una prenda de estilo vintage inspirada en los años 50. Por otro lado, el pantalón de la misma marca, unos jeans vaqueros de 5 bolsillos, llamó la atención por su ajuste perfecto. Un acabado desgastado le otorga a estos jeans un aire retro de los años 50, mientras que la etiqueta con el logo de los archivos destaca en la parte posterior, señalan desde Prada. De esta manera, Messi también se mantiene al tanto de las últimas tendencias en moda, luciendo diseños exclusivos y vanguardistas de las marcas más destacadas. Leo Messi está causando una revolución tanto en el fútbol estadounidense como en las redes sociales. El pasado sábado, brilló al marcar dos goles en la victoria 4 a 1 del Ender Miami sobre el New England Revolution, llevando a su equipo al liderazgo de la conferencia este con 21 puntos. Con 9 tantos en su cuenta, ya es el máximo goleador del torneo, y además ha brindado 7 asistencias. Sorprendentemente, ha logrado estos números en apenas 6 partidos como titular y uno ingresando desde el banco de suplentes. Si bien ya era un referente para las marcas a nivel mundial, en Norteamérica se ha convertido en un verdadero ícono. Sus 502 millones de seguidores en Instagram son un claro reflejo de su increíble impacto en las redes sociales. A solo 72 horas de su próximo partido, el sábado, en el Chesterium contra el New York Red Bull, Messi, con 36 años, sorprendió a sus seguidores con una nueva faceta. En una publicación en dicha red social, aparece vestido con atuendo de obrero, luciendo chaleco reflectante, gafas de protección y una gorra. En el video lo acompaña Antonella Rocuzzo, quien lleva un atuendo similar. Juntos recorren una fábrica, atentos a las indicaciones de un guía. Al final del video, aparece una fecha, 14 de junio de 2024. Más allá de la estrategia publicitaria, ver al capitán del Ender Miami y de la selección argentina vestido como un obrero, en lugar de lucir la camiseta, pantalones cortos y botines con los que deslumbra en la cancha, generó un verdadero revuelo en las redes. Se retiró del fútbol y ahora se dedica a otro trabajo, bromeó el usuario arroba mesias30 guión bajo en x, anteriormente twitter. Hoy no vine a trabajar. Mi amigo, hoy vino Messi, comentó otro usuario haciendo alusión al video. Así está la economía, hasta Messi tiene que buscar trabajo para llegar a fin de mes, fue otra de las agudas respuestas. Messi trabajando en el día del trabajador, señaló otro seguidor. El ingeniero Messi no existe. El ingeniero Messi, fue otra broma que circuló junto al peculiar video. Esta vez, Messi repitió el look en Estados Unidos para dar visibilidad a un proyecto con su sello que pronto verá la luz. Ahora, pasamos a unas sorprendentes declaraciones de un compañero de Leo Messi sobre el astro argentino. Después de tres partidos ausente por lesión, Leonardo Campana volvió a jugar como titular en el Enter Miami. Desde adentro, el delantero ecuatoriano presenció la brillante actuación de Messi en la victoria 4 a 1 sobre el New England Revolution, con dos goles y una asistencia. Los dos tantos acercan a Messi a una marca del 9 tricolor, convertirse en el segundo máximo goleador histórico del Enter Miami. Con 22 goles en 24 partidos, Messi está a solo 8 tantos de Gonzalo Higuaín, 29 goles en 70 encuentros, quien actualmente ostenta ese récord. En el medio de los argentinos se encuentra Campana, quien ha marcado 25 goles en 74 partidos. En la mañana de este martes, 30 de abril, el jugador originario de Barcelona, Ecuador, compartió sus pensamientos sobre la posibilidad de que Messi lo supere en goles, algo que tarde o temprano ocurrirá. Esto fue lo que dijo al respecto, no le doy mucha importancia, simplemente intento disfrutar cuando me toca entrar. Sabemos que Leo está llegando muy rápido, así que es posible. Me alegra por él, por todo lo que aporta al equipo, y ya llegará mi momento, expresó Campana. Campana también elogió las cualidades de Messi y aseguró que su ausencia se siente en el campo de juego. Siempre lo digo, tenerlo en la cancha es un plus que se nota cuando está con la selección y también cuando está con nosotros. Sabemos lo que genera dentro del campo y su ausencia siempre se nota. Messi es Messi y siempre se le extraña cuando no está, agregó Campana. Respecto a su relación con Luis Suárez, Campana dijo que no suele hablar mucho con el charrúa ni buscar consejos, pero admitió que ha aprendido mucho observándolo jugar. Nunca he tenido la confianza para hablar con él y preguntarle esas cosas, simplemente me gusta observar. He aprendido mucho, especialmente sobre posicionamiento dentro del área, tanto de Gonzalo como de Josef, y también he aprendido mucho de Luis. Solo me queda seguir sumando minutos para demostrar lo que he aprendido de él, concluyó Campana.